Madre Maestra y Doctora Ayahuasca Aleja de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu y de mi cuerpo Todas las cosas que puedan hacer, daño consciente e inconscientemente A mi y a los demás, protégeme, haz que las cosas difíciles sean fáciles a mi entender Llévame a tu mundo mágico, dame mucha sabiduría, mucho amor y mucha fortaleza Cúrame lo que tengas que curarme, enséñame lo que tengas que enseñarme Guíame donde tengas que guiarme, Madre Maestra y Doctora Ayahuasca Hay cosas que merezco saber, y hay cosas que merezco ignorar Todo es merecido, protege a mis seres queridos Y que tu buena fuente no desvanezca de mi ser Y que tu buena fuente no desvanezca de mi ser Y que tu buena fuente no desvanezca de mi ser Y que tu buena fuente no desvanezca de mi ser Y que tu buena fuente no desvanezca de mi ser Y que tu buena fuente no desvanezca de mi ser Bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple del universo Creador sublime de todas las bellezas, dador celestial de bondades y perdones Cuando brilla tu presencia en nuestros espíritus, cuando brilla tu presencia en nuestros espíritus Que cesen los sufrimientos y que haya abundancia en los dos planos, en los dos planos, en el material humano y en el místico divino Bendice, oh Padre nuestro mundo y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra Bendito Dios misericordioso, tu buena fuente no desvanezca de mi ser ¡Gracias! Oración diaria del guardián Una llama es activa, una llama es vital Una llama es eterna, yo soy una llama divina de radiante amor Del corazón mismo de Dios y el gran sol central Desentiendo el maestro de la vida, yo estoy saturado ahora con la suprema conciencia de Dios Y el conocimiento solar de los bienamados del Dios y Vesta Peregrino en la tierra, yo soy el que anda diariamente el camino de victoria de los maestros asentidos Que conduce a mi eterna libertad Por el poder del fuego sagrado, hoy y siempre Manifestándose continuamente en mis pensamientos, sentimientos y percepción inmediata Trascendiendo y transmutando todos los elementos de la tierra, dentro de mis cuatro cuerpos inferiores Y liberándome por el poder del fuego sagrado, de esos focos de energía mal cualificados dentro de mi ser Yo soy liberado ahora mismo de toda la tierra, a través y por las corrientes de la llama divina, del propio fuego sagrado Cuya acción ascendente me hace Dios en manifestación, Dios en acción, Dios por dirección y Dios por conciencia Yo soy una llama activa, yo soy una llama vital, yo soy una llama eterna, yo soy una chispa de fuego que se expande Desde el gran sol central, atrayendo hacia mi ahora, todo rayo de energía divina que necesite Y que nunca pueda ser cualificado de nuevo por lo humano E inundándome con la luz y la iluminación de Dios, de mil soles Para asumir el dominio y el gobierno supremo, por siempre donde quiera que lo esté Donde yo estoy, allí está Dios también Sin separarme por siempre permanezco Incrementando mi luz con la sonrisa de su resplandor La plenitud de su amor Yo soy la luz del templo de Dios Yo soy un hijo de Dios Soy la luz en el santo monte de Dios Madre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, yo soy Yo soy tu reino venido Yo soy tu voluntad cumpliéndose Yo soy la tierra como yo soy en el cielo Yo soy el que da hoy el pan de cada día a todos Yo soy el que perdona a toda vida hoy Yo soy también toda vida perdona Yo soy el que aparta por la tentación Yo soy el que vibra a todo hombre en toda condición perniciosa Yo soy el reino, yo soy el poder Yo soy la gloria de Dios En eterna y con tal malprestición Y todo esto yo soy Yo soy el que aparta por la tentación Gracias te doy Señor por el pensamiento tuyo Que mi alma engendrará allá en el seno de la madre mía Gracias te doy Señor por la vida que me diste Porque en mi senda pusiste un rayo de tu luz y tu alegría Gracias te doy Señor porque mis ojos pueden ver las estrellas Que en las noches destellan con mágico esplendor Puedo ver los colores, los nidos, las flores Y en todo el universo la huella del amor Gracias te doy Señor por la mañana que canta en mi ventana la gloria de vivir Por la espina y por la rosa, por la espiga bondadosa Y por la tierra viadosa que la hace florecer Por la fatiga que mi cuerpo doblega Y por mi entrega que hace en el surco, fecunda mi labor Por mis manos Señor que en el trabajo Como esos troncos viejos se han endurecido Mas si acarician son pétalos de rosa y se tornan sublimos misteriosos Si flexibles están para el perdón Gracias Señor te doy por mis lágrimas Porque a través de su cristal vislumbran la acción fortificante del dolor Por mis pasos Señor te doy las gracias Que libres van por todos los caminos Por el destino de ser oruca o cóndor En el espacio sin fin de mi albedrío Por mis oídos que escuchen el canto De la fuente fecunda y renuncia De la brisa que juega entre las hojas De las aves que cuentan sus amores De la lluvia que corren los tejados De la palabra del armonioso acento Que al cazar en su templo se edifica Y en la insondable soledad del alma Vierte la luz caliente y vidifica Por mis labios Señor te doy las gracias Que puedes bendecirte cada noche Cantar mis penas y alegrías Y orar con fe a ti Señor cada día Gracias te doy Señor por aceptarme tal como soy Inmensamente humano Rebelde el corazón Indomita la mente y por jamás soltarme de tu mano Gracias te doy Señor Si en el amor soy correspondida Porque mi amor en tu voluntad No hay causas Pasa en todos los seres y las cosas Y lo haces florecer como las rosas Y lo haces placer y convencido para todo Por mis seres queridos Señor te doy gracias Gracias te doy la luz de tu mente Y el corazón en tu voluntad Amén Amén Y el corazón en tu voluntad Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.